Aquí hay un mérito inmenso del señor rector y de la señora vicerectora que han tomado en su momento la firme decisión de recuperar este lugar y de hacerlo rectorado. Nosotros simplemente como ciudadano, como juninense, lo vivimos con una gran pasión, una gran ignorancia. Yo hace 30 años atrás, 40, ya estoy más grandecito, vivía a una cuadra de aquí. Y este era un lugar emblemático, realmente impactaba, sobre todo para quienes éramos niños, ver un edificio de esta dimensión. Yo era muy chico, venía de un pueblo muy chiquito, y verlo realmente nos impactaba de una manera fenomenal. Y después en el tiempo fue pasando y fue quedando abandonado, quedando en el olvido. Fue siendo parte de una etapa de ese junin que se fue quedando quieto, que fue dejando de ser el progreso, que también describe Pablo de lo que significó una casa, digamos. En realidad, el edificio fue el sinónimo del progreso de Junín a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y hacia fines del siglo XX, Junín se fue quedando quieto. Y así fue como el chalet de Mr. Short quedó cerrado y abandonado, así fue como los talleres ferroviarios quedaron cerrados y abandonados, así fue como en un momento se nos cayó el puente de la Ruta 7 y quedamos dos o tres años aislados y quebrados. Junín había quedado quieto, se había detenido. Felizmente, hoy este chalet vuelve a ser parte de la historia de un junín que progresa, de un junín que tiene una universidad que ha recuperado las oficinas ferroviarias que también estaban abandonadas, parte de las oficinas que nosotros también recuperamos, hicimos un museo maravilloso como el Maca, parte de este junín que hoy no solamente piensa en cómo podemos hacer agua, cloaca o asfalto, sino que piensa en cómo darle trascendencia a las generaciones futuras y no es simplemente en el vivir el hoy y hasta mañana y se terminó. Yo, la verdad que me conmuevo frente a este edificio porque somos la historia de Junín reflejada en una vivienda. Una vivienda que, por supuesto, es características casi únicas de Junín, son muy poquitas, como esta ninguna. Y que, reitero, transmite mucho más que simplemente una vivienda como tal cual lo transmitía Pablo con claridad. Junín no solamente, por suerte, va a terminar en la reinauguración del chalé de Mr. Yori, en eso a la universidad también debo agradecerle por la recuperación del Policlínico Ferroviario. Es el lugar que también fue parte de la vida de miles de juninenses, de miles de juninenses que vieron nacer a sus hijos allí, de miles de juninenses que vieron recuperarse a sus familias y así seguramente podremos seguir contando en el futuro con miles y miles de acciones que van haciendo que Junín vuelva a ser una ciudad con vida y mirando el progreso con la misma fuerza con que la tuvimos a inicios del siglo XX. Junín está nuevamente progresando y mucho le debemos a la universidad. Señor rector, señora vicerectora, muchísimas gracias por poner prueba para que Junín siga creciendo. Buenas noches.